¿Dónde se fue papá? Se fue a la guerra, decía mamá Y ya no volvió, porque así lo quiso Dios Porque él no sabía luchar Y así creció el amor A la mujer que jamás me dejó Ella que me protegió, que del frío me cubrió Mi guerrera del amor Ella que no sabe de imposibles La única que actúa por amor Amor a mí, amor de Dios Faltó mi padre, pero madre me sobró Guerrera del amor Tu sabes de dolor Tu sabes de tristeza No te agachas la cabeza No te rindes ante nada Guerrera del amor Guerrera del amor Te debo lo que soy No sé qué sería de mí Si tus rezos al dormir Madrecita ya no temas Que me diste más de lo que necesito Y hasta para repartir Mi madrecita linda Duerme tranquila mi guerrera Que sin duda Tú ya has cumplido tu misión Duerme viejita linda Tú ya grabaste tu nombre en el cielo Tú ya grabaste tu nombre en el cielo Y en mi corazón Guerrera del amor Guerrera del amor Tú sabes de dolor Tú sabes de tristeza Nunca agachas la cabeza No te rindes ante nada Guerrera del amor Te debo lo que soy No sé qué sería de mí Sin tus rezos al dormir Madrecita ya no temas Que me diste más de lo que necesito Y hasta para repartir Hasta para repartir Te debo lo que necesito 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 Quintena